Señores, quiero que sepan que Amalia es una estrella de tan empergadura que solo se despierta con el sonido de los aplausos de la gente. O sea, ni madre ni Monroe, ni madre ni Monroe. Ustedes han pedido... ¿Qué era que había pedido aquí? Y 25 de la noche, momento histórico, ¿no? Sí, la gente de Facebook me dio... Tienes opciones, colega, Facebook, Pichamita Sexy, ganó Pichamita Sexy, que a la cuenta de 5 para... Vente, ustedes pueden cambiar este programa, lo que siempre dije, el primer programa interactivo fue mi Facebook. Ustedes han pedido como apretar un botón y decir que algo sepa esto. En un modo perfecto. Amalia Garanta cumple lo que ustedes votaron y nos regala esta imagen para que nos perdure la mente. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué pasa? ¡Se me quemaron las tostas! Está el Señor, que ha escrito este libro increíble, que va muy bien, que tiene su página web, en donde habla que está al revés. En vez de los hombres, no, son los hombres, perdón, al revés, son los hombres que sufren, los hombres que sufren por amor, los hombres a los que ustedes han dejado abandonados, los han dejado... ¡Pitch! 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 ¡Pero! Tiene una contra este hombre, que tiene a María Ganata, que ya sabemos a qué lado se va a poner. Vamos a ver cómo se llevan hoy con las preguntas de todo el mundo. Si es Pablo Fusano así con nosotros... ¡Sí, Pablo! ¡Pero no lo veo! Quería que no se uniera más, de acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Vos están dando las conclusiones del programa? ¿La gente lo llamó? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Visitas? Sí, muchas visitas de la página, muchos hombres... Me escribieron, me llamaron... No sé qué tiene con la... Señorita María Ganata... Ah... Como que una cosa así como... No le gustó demasiado... ¡Ay, qué bromea! La post... Me hablaron... El problema es que me hablaron... El problema es que me hablaron... Mucho mal a María Ganata que lo hice yo... Y digo que ustedes son amigos míos... O sea... Mis amigos, mis primos, mis familiares... Pero a María Ganata, y a mí no me viste... Pero bueno, no vale... Vamos a ver... Tenemos preguntas... Que ha hecho la gente... Preguntas de Facebook... Preguntas de la gente... Vamos primero... A nosotros que llamamos las preguntas por tape... O sea, gente... Que le va a cerrar la jeta... Vamos a querer saber... Obviamente, a María... Es para los dos... ¿También? No... Dará su visión... A ver... ¿Preguntas que usted ha decidido hoy? Sí... ¿Me perdí algo cuando estaba en el ascensor? Bastante... Sentía como... Bastante... Vamos a ver... El número uno... Tengo una cosa de la casa de mi ex... Y también... Ella... Tiene cosas de mi casa... No sé qué hacer... La llamo... La espero... No sé... No sé qué hacer... El último que está desesperado... Porque sufre... Porque quiere... En realidad, quiere ir a buscar sus cosas... Para verlas... Porque el que no quiere saber... Quiere verlas... Sí... Digamos... La gran mayoría de los casos... Pasa eso... Porque después tenés dos... Una remera que no me usaba... Estás en la casa de ella... Y decís... Con este llamado... La voy a llamar... Y decís... Es él... Y si le doy sus cosas... Encima ya no tengo nada de él... No... No provocamos nada de eso... Las cosas que tengas en la casa de ella... A menos que tengas una linza mejor... La que... Canceta de griego... O mayoritario... Pero si no... Dejaselas... No... Las cosas... Dejaselas... Te las perdiste... Perdiste... Y las cosas de ella... Que tenés en tu casa... Esperá que te las tiras... No llames para devolvértela... Como si... Esa remerita... O ese cepillo de diente... Te ocupará el antepasio en tu casa... O sea... Estar todos... Quedarte cerca del teléfono... Esperando... No... No... El hecho de que ella te llame... Para decirte... Quiero... Llevarme... Esta almohada... Orgonómica... No... Si... Quiere decir que... Quiere poder con vos... O se quiere hacer sufrir más... Todavía... Tiene ganas de joder... Nada más... Porque no le gusta... Que te dejaron... Pero vos estás lo más bien por la vida... Disfrutando... Y no le das señales de vida... Y que la extrañeas... No... No me extrañe... Yo te lo llamo y le pido algo... A ver si con eso... Las mujeres tienen tan necesitas... Te dejan... Vos tenés un periodo muy corto... Y empezás a acentillarte a todo el mundo... Y nosotros no pensamos al revés... Pensamos que ella se quedó en la casa... Todavía llorando... Haciendo un duelo... Si... Porque los dos nos equivocamos... Tanto ella... Como nosotros... Nosotros no tenemos ningún periodo corto... Cuando estamos en el Mariela Nordesta... Y ellas es como que... Son un poquito más rápidas... Son más rápidas... Y tienen más ofertas también... ¿No? La palabra... Autorizada de Amalia Granada... En el otro continente... En el otro lado... Vamos Amalia... ¿No crees que raceta... Lo que es el chico... O el chico... Lo que es lo que es... Lo que es lo que es... Escuchó... Lo que es un rata... No sé... Tenés que ir a buscar... Un placer... Chau... Andá y comprate otra... O sea... No hace falta ir a buscar nada... Y tampoco te quedes con el rato... A hablar del teléfono... Porque nosotros... No te vamos a llamar... 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 Eh... Fuiste... Es muy simple... No te vas a llamar... No te vas a llamar... No te vas a llamar... Y eso de que sufre... No lo terminamos... Hasta ahora... No, no... Que los hombres no sufren... No... ¿Cuándo te llamas llorando a Amalia? ¿Por qué? Actuando... Actúan... Actuamos... ¿Los hombres actuamos? Sí... Ustedes pueden actuar con el llanto... Con el arrepentimiento... Y no sufren... Y no sufren... Bueno... Los pronos... Pero por atrás... Pimba... Te perdono... ¿Cómo? No... 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 Socorro... Estoy destruido... No puedo más... Este es el más suave... Suena como raro... ¿El hombre es realmente... Puede... Puede Llegar a un estado... En que no puede... Vivir... Sin ella... No puedo vivir un día más sin ella... Siempre puedes vivir... Ya sé, bueno, el rendimiento es este. Sí, sí, el rendimiento. ¿También es otra actuación? Toda la actuación. No, 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 no. No puedes vivir sin una mina que le coge y le... Claro, a eso le cuesta cocinar, limpiar, entonces nos tendrán de lado a nosotras... ¿Por qué sabes, Roberto? ¿Vos viviste conmigo? Nosotras sabemos hacer cosas. No es lo que vamos a hacer es otra cosa. Porque nosotros también trabajamos y tenemos una vida como ustedes. Porque tenemos que salir a la uran, volver a nuestra casa, porque entramos a limpiar, a cocinar, y ustedes mirando la tele... No, no, no. 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 Homero. 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 Homero, pero perdón. Convengamos que estamos hablando de pareja de novio que nunca convivieron. Los censos de limpiar y todo nos ocurren. ¿Con qué tratamos? No todas las parejas de novio convivieron. Yo hablo del tipo que la novia lo dejó y nunca tuvieron vivieron juntos. Nunca le tito de bucama a la novia. Bueno. Vamos a hacer una pregunta, por favor. Mi novio me confía y me vive revisando el celular. ¿Qué pasa cuando confía en mí? Bueno, acá tenemos un plazo de ver el celular. Ay, claro. No tener el celular. Bueno, pero el primero es que ella confíe en él. ¿Que le muestre el celular? Claro. No. El celular no se muestra nunca. Ay, ¿por qué? No, está perfecto. No, está perfecto. Pero un hombre no le puede dejar a una mujer el celular. Primero porque no están copiando vos. Si no, ¿qué haces con una práctica que no confía? Y bueno, que en la comienzo no estés conmigo. Pero si vos estás en el sitio, ¿qué te importa si te está rechando? No, porque además, el error de ese muchacho también es que yo quiero que ella me tenga confianza. ¿Para mí qué es? Que tenga plena confianza. Ahí es donde después se aburren y te dejan la pelota. Yo le digo en el pasado, que cuando sos muy boludazo, o mamón, normalmente se llama medio mamonazo, las minas se la pasan diciendo, un día comen con las amigas comida china y dicen, ay, eres tan, tan bueno, tan bueno, al segundo restaurante y dicen, ah, no estoy con otro. Sí, pero no era bueno, pero bueno, pero medio boludo también. Totalmente. Pero, ¿por qué además vos puedes tener cosas privadas que no tienen que ver con inferiabilidad? ¿Qué pasa? Si un amigo tuyo te contó una cosa de él que es muy privada y uno no quiere estar con tu novia. Perfecto. Si sos carta de la casa, ¿y qué sé yo? Porque tu nadie te tiene que enterar que tu amigo tuvo ese accidente. El celular y los mensajes de mi celular son míos y no se le muestra nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí y no. O sea, si no tenés nada que ocultar, yo encima, hasta el después de decir, bueno, o vi el mensaje de un amigo que es privado de morir. O sea, éste no lo veas, ¿eh? Y mi novia dice, bueno, éste no lo veas. ¿Te gustaría que tu novia con su teléfono? No me, no me importa si me lo rica porque no tengo nada que ocultar, pero todavía sí. Pero estoy confiando de vos, pero ¿cuál es la edad de los tres? Tengo una sola. Ah, perdón. Lupita. 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 ¿Qué es lo que hice delante de una noticia? Por eso ahora te voy a contar una...